Gente, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más aquí en el canal y vamos a hablar sobre las primeras pruebas que ha hecho Diego Paul Simeone con respecto al partido que va a enfrentar al Atlético de Madrid con el Elche, ¿vale? En el Martínez Valero, el sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Con lo cual, las últimas pruebas tienen que ser mañana como muy muy tarde, pasado viernes, ¿no? Porque van a ser los últimos entrenamientos y, bueno, ahí tendremos la reacción a la rueda de prensa y todo ese rollo, ¿no? Bueno, dos cositas antes. Primero, estamos cerca de llegar a los 4.000. Quedan dos días de mes. Me haríais inmensamente feliz. Faltan, nada, 50 subs, ¿vale? 50 subs. Pásaselo a tu hermano, a tu primo, a quien sea. Pero tenéis que suscribiros y activad la campanita. Y otra, primer link en la descripción si queréis venir aquí con este chat maravilloso de Twitch y seguir incrementando esta comunidad de tanta buena gente que nos reunimos aquí para hablar de todo en general, de lo que surge, ¿no? Sobre todo del Atleti, pero también de lo que surge, ¿no? Algún día, algún día, algún día, como dice aquí Miguel, algún día habrá videojuegos, ya llegará, ya llegará, todo llegará. Por ahora vamos a centrarnos en hablar del Atlético de Madrid, ¿ok? Vamos allá. Mira, hoy ha entrenado el Atlético de Madrid, ¿vale? Y titulaba así Mundo Deportivo. Simeone pendiente de tres futbolistas. Ni Savic, ni Coque Resurrección, ni Joao Félix se entrenaron este miércoles con el grupo. Ni participaron en las primeras pruebas del once de Diego Simeone para la visita a Elche, condicionadas sobre todo por las primeras dos ausencias, pero también la certeza de la vuelta a la titularidad de Luis Suárez, Tomás Lemar y José María Jiménez. ¿Vale? O sea, partimos de la base de que Luis Suárez, Tomás Lemar y Jiménez van a ser titulares. Bien, eso nos deja bastantes cosas claras. En este panorama, los dos próximos entrenamientos de jueves y viernes verificarán si están o no en condiciones, no solo de entrar a la convocatoria, sino también de la alineación, en el caso de Savic y Coque. El primero como central derecho y el segundo como medio centro, aunque Simeone ya ensayó este miércoles con alternativas, ¿vale? A mí lo que me ha flipado de esto es la delantera nueva que se ha inventado Simeone, que ahora veremos. Primera prueba del once con ausencia de novedades y regresos del Atlético de Madrid. Ya trabaja tácticamente de cara al choque del próximo sábado, ¿eh? Con algunas dudas respecto al equipo final que pueda poner en Liza Simeone de cara al choque en el Martínez Valero por segundo día consecutivo, el equipo que el torneo se ejercitó en el cerro del espino. Lo hizo como sucediese en el entrenamiento del lunes y la presencia de Coque y Joao Félix que tuvieron trabajo alternativo. El caso del capitán, por segunda sesión consecutiva, en principio no debería haber problema para que jugarse ante el Elche. Sucede que el cuerpo técnico mide las cargas de trabajo de los jugadores y muchos de ellos tienen sesiones individuales para evitar lesiones. En el caso del luso, o sea, se ha llevado a Félix, viene a recuperarse una lesión de tobillo y tuvo minutos antes del Atlético, pero está claro que le falta ponerse a tono. Primera alineación, o sea, gente, mirad, mirad de verdad, en serio, mirad la alineación que se ha inventado Simeone, que no creo que sea la definitiva, pero sería así, o Black, Tripier, Jiménez, Hermoso, Lodi, o sea, seguimos con 4-4-2, en el medio del campo Correa, Llorente, Condogbia, aunque también usó a Herrera, así que yo creo que pondría, si todo fuera así, pondría a Herrera antes de Condogbia, vamos, porque si pone a Condogbia antes que a Herrera, me pego un tiro, ¿vale? O sea, tendría que poner antes a Torreira, ¿vale? Antes de estos dos tendría que poner a Torreira, y Lemar, y Carrasco, y Luis Suárez en la delantera. Chavales, ya probó con esto la semana pasada, gente, ya probó con esto la semana pasada, con poner Carrasco Correa en la delantera, ¿vale? Que dijimos, al final acabará permutando, porque a Carrasco no se le ve como delantero, y Marcos Llorente se ha adaptado muchísimo mejor a todo ese rol de delantero, ¿no? Pero me parece curioso que por segunda semana consecutiva, no sé qué opináis, veamos que las pruebas, ¿vale? Veamos que las pruebas las hace en este caso con Carrasco de delantero al lado de Luis Suárez, ¿vale? Sí que es verdad que no entrenó coque, con lo cual tendría que retrasar a Llorente al centro del campo, lo único que me sorprende personalmente es Correa en el centro del campo, ¿vale? Teniendo a Lemar, o sea, pone a Correa en el centro del campo, no sé, o sea, de verdad, Correa, Llorente, Condovia, y Lemar, ¿vale? O sea, Correa, banda derecha, Llorente y Condovia, doble pivote, y Lemar. Me creería más un... Os lo digo de verdad, me creería más un... Por ejemplo, si son estos los centrocampistas, me creería más un Llorente, banda derecha, Herrera, Torreira y Lemar. ¿Me compráis eso? Si falla coque, si no sería coque 100%, ¿vale? ¿Me compraríais eso? O sea, no sé, porque a mí, Condovia, vamos a ser sinceros, a mí Condovia no me gusta, ¿vale? Ya ha pasado el límite que no me gusta, no sé por qué se fichó a Condovia, y entiendo que Torreira, al no quedar claro su futuro, aunque, bueno, hay eruditos que dicen que se va a quedar un año más porque el Atleti se lo va a pedir, que no sé qué, bueno, en fin, eso no me lo creo porque si su deseo es fichar por Boca para estar cerca de su familia, él va a hacer todo, 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 todo lo posible para irse a Boca, ¿no? Entonces, bueno, no dejan de ser estos chicos primeras pruebas, ¿vale? Para el partido del Elche, que sí, que el Elche es un rival un poco inferior, ¿vale? Vamos a ser sinceros, no sé cómo va el Elche, voy a ver la clasificación de la liga, pero irá por abajo, ¿no? Ya os digo, yo sabéis que no veo más equipos que el Atlético de Madrid y el Leeds United, ¿eh? Si no lo digo, el Elche, sí, va al 18, se está jugando el descenso, ¿vale? Se está jugando el descenso, pero, oye, que juega contra el líder, ¿vale? Y que el líder tiene que espabilar, ¿vale? Mañana juega Barça contra Granada, ¿vale? Tenemos que estar bastante pendientes, ¿vale? Tenemos que estar bastante pendientes de ese partido, ¿no? Para ver con cuánta ventaja podemos llegar al Camp Nou, o si pueden llegar ellos por delante, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, no sé, ¿qué os parece esta alineación? ¿Creéis que Koke, Xavik y Joao van a llegar al partido del fin de semana? ¿Le daríais, en ese caso, la titularidad a Joao Félix? ¿Me lo dejáis aquí abajo en los comentarios? ¿Me dejáis un pedazo de like? Recuerdo, os suscribís, importante, por favor Y si habéis llegado hasta aquí, carita pensativa, ¿vale? Me ponéis carita pensativa en el chat Y así sabré que has llegado hasta aquí Y que eres una persona real que me quiere mucho y que me ama, de verdad Chicos, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao